¡Riva el balonazo! ¡De cabeza, Celo Villamil por el medio! ¡Gol! ¡Triborio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Gualdinegro! ¡Aquí estaba la cabeza! ¡Aquí estaba el corazón! ¡Aquí estaba el alma! ¡Estaba el espíritu, Gualdinegro, en Cochamba! ¡Cómo no, en la curva sur de este Capriles que tantas veces vio a un Gualdinegro levantar los puños! ¡Triborio pone esa última pelota para mandarla a guardar! ¡Después de una serie de rebotes! ¡Y Cochabamba nuevamente levanta el puño, ese puño garra que tiene derecho! ¡Arriba había venido el centro Villamil! ¡Había hecho el pivote Amaral que había tenido la oportunidad! ¡No pudo el chula Salvatierra! ¡Y abajo apareció Triberio para mandarla a guardar esa pierna derecha! ¡No sé! ¡Fue un casco tacito! ¡Y la pelota adentro! ¡Aparece Diez Trongues para empezarlo a ganar aquí en el Estadio Capriles! ¡Reitero, cancha bendita para Diez Trongues! ¡Cuántas veces que recuerdos tengo de cada una de las participaciones! ¡Palma Flor te toca ahora! ¡Mirad cómo lo hace este Chumani! ¡Viene el derribador! ¡Señoras y señores! ¡Ocho minutos! ¡Diez Trongues uno! ¡Palma Flor cero! ¡Viene Suárez, señoras y señores! La Gloriosa aquí cerquita Arco Norte, donde se ha puesto la tribuna de Diez Trongues Hay un láser que lo molesta Vamos a ver que sale todo esto Ya sabe Billy ¡Viene Suárez! ¡Viene Suárez! ¡Va a rematar! ¡Tiro! ¡Gol de Palma Flor! Gol de Palma Flor Suárez La mandó nomás ahí al caño izquierdo Gol del conjunto con Chabambino 14 minutos en Otalo Vuelve a estar todo igual Uno para Palma Flor Uno para Diez Trongues En la señal del derribador ¡Viene Rodrigo Maral! ¡Le va a dar a la pelota! ¡Va a rematar! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo Bueldinegro! ¡Rodrigo Maral! ¡El conquistador de Cochabamba! ¡Apareció para que después! ¡Sí! ¡El Virrey Triberio le entregue la posibilidad después de un penalazo! ¡Apareció! ¡Rodrigo la mandó a guardar! ¡Pese que el chulo es Almaterra! ¡Que también es Bueldinegro! ¡Se tiró nomás al lado izquierdo! ¡Rodrigo la mandó a guardar! ¡Y ahora sí! ¡Ese corazón empieza a latir! ¡Pero de cariño y de amor! ¡Ya no de sufrimiento! ¡Empieza a latir por una final! ¡Empieza a mirar al Estadio Hernando Siles! ¡Empieza a mirar lo que significa la final! ¡No sé contra quién será! ¡Que venga cualquiera! ¡Pero la final ya huele a Gueldinegro! ¡Olor de tigre! ¡Decía el indio! ¡Señoras y señores! ¡Amigos de todo el país! ¡Levante su corazón! ¡Levante el corazón de Strongets! ¡37 minutos! ¡Amigos de todo el país! ¡Pi Strongets 2! ¡Palmaflor 1!